Hola a todos, estamos dando un corrido, se llama el señorón, el compadre Beto Vega al estilo de guitarrita, cerrellito aquí, macizo Ahí dice el mismo celulazo para la banda que nos sigue ahí, él lleva a este corrida, se lo dice así nomás Se lo dice así, señorón compadre Siempre con mirada seria, siempre arriba la mirada de seis, y despidos así bien aburrido Yo para el cielo sin cañar, el supervivenido a nadie, el escarche atractivo a la nueva voz Y con un hueso en la sala, contente a la forma, la pregabido a donde quiera el señor Que viene reparado mi sueño y el sol, la lucho se va bien, te agradezco a mis amas de corazón Y no lo tobe en la bolsa, respeto de cinco, 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 seis, batallando por mi espasa, nada más canso decir Yo ni pido los daño, no puedo sobrevivir, cuando llegaba el frío, no podía ni dormir Y que el derecho del revivio, de mis descubres queridos, me gusta pasar el carro de hoy Y cuando vamos a la playa, o te abrazas las montañas, o te abrazas el mensaje al corazón Y donde quiera te invito, casas canos con tu amor, mis hijos, doy la vida sincero Y con respeto se ha planteado, y tanto de la suerte, el enemigo será que le va a ir por Y cuando vamos a la playa, o te abrazas el señor, el morador no me hizo Y en mi hora, con la estorla, ya al saque yo, me despido y no me gusta, pero nunca digo Estoy volando hasta la sierra, se despide el señor oro ¡Suscríbete al canal!